Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar No llores por mí, es tan bello aquí, mi calma y deje Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toquen partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Que Dios te ha llamado Necesitaba a otro ángel Y es por eso que te he llamado aquí Para estar a su lado Te has adelantado para superarnos allí En ese lugar donde todos serán llamados alguna vez No busco a quien te haya llamado Ya que tarde o temprano Hará lo mismo con todos los demás Pero cómo duele que ya no estés aquí Tú eres venida dejada por tu ausencia Ahora cumplí están tus locuras Y tu felicidad Sé conmelo que no te recuerdes probable Las lágrimas caen por sí solas Sin obedecer las torres que pagan Te doy las gracias por este ejemplo de vida que nos dejaron El amor y la lucha nos tuvieron Gracias por ser como eres Alegre, excepciona Como nadie Pero llena de vida Y siempre dando lo mejor de ti Tanto para nosotros Para tu familia Así como para aquellos Que tuvieron tu amistad Te ruego No dejes el valor y la fuerza Para lograr entre ti En tu adiós El cual sabemos Que tienes regreso Siempre vivirás en el corazón Y en el amor que te he dicho Solo Dios sabe Cual es la preocupación del tormento Y a la vez La inplación del descanso eterno En el que te encuentras ahora Mi hermana querida Nos has dejado en el mundo terrenal Pero te encuentras viviendo en el mundo espiritual Solo nos queda el consuelo de que ya no estás sufriendo Y no estarás esperando para el encuentro eterno Te quiero Te queremos Y siempre te llevaremos en nuestro corazón No te voy a mentir Vivir es muy complicado Pero vivir sin ti Se me hace casi financiero Solo te voy a pedir una última cosa Espérame Porque algún día te vas a alcanzar Mientras tanto Siempre mi corazón Te va muy mal No llores por mí Es tan bello aquí No llores por mí Quiero que sea genial Que te vayas Y cuando se toque para ti Espero verte así Yo te extrañaré Pero por seguro